Ella es mala y su escote siempre me hipnotiza La tengo abajo de rodillas, parece que es misa Hipnotizado, colorado, sus brazos me asfixian Su delineado enamorado de toda esa linda Ella es mala y su escote siempre me hipnotiza La tengo abajo de rodillas, parece que es misa Hipnotizado, colorado, sus brazos me asfixian Su delineado enamorado de toda esa linda Ella es mala y sabe luz y sus talentos Una mala de bonitos sentimientos Ya no me doy el cora, no interesa perder tiempo Me tiene loco y no te miento que ella Me hipnotiza Biggie, ella es una freaky Brilla más que Cindy, la moto en el mini Cooper, tiro como Booker Quiero todo de ella ambicioso porque yo sé Mala es mala y en mi cama me da besos todo el tiempo Mira el drama, ven y dispara, yo no quiero ir lento Se buscaba y no estaba, hace tiempo perfecto Dame entrada y no se acaba, te quiero hace tiempo Ella es mala y su escote siempre me hipnotiza La tengo bajo de rodillas, parece que es misa Hipnotizado, colorado, sus brazos me asfixian Su delineado, enamorado de toda esa linda Eres todo mi type, te tallego al sky Necesito un beso, me das Necesito otro time, pa' poderte llegar No te quiero soñar Ella es mala y su escote siempre me hipnotiza La tengo bajo de rodillas, parece que es misa Hipnotizado, colorado, sus brazos me asfixian Su delineado, enamorado de toda esa linda Ella es mala y su escote siempre me hipnotiza La tengo bajo de rodillas, parece que es misa Hipnotizado, colorado, sus brazos me asfixian Su delineado, enamorado de toda esa linda Su delineado, enamorado de toda esa linda